Buenas noches, Ruperto, buenas noches, Diana. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por atendernos. A ver, doctor, si puede, por favor, confirmarnos de las personas que a esta hora de la noche están en este momento todavía siendo atendidas en los hospitales de salud. ¿Cuál es el diagnóstico de las personas que aún se encuentran siendo atendidas? Bien, nosotros al momento registramos trece atenciones de pacientes producto de la de la crisis de la conmoción social. Once pacientes que han sido de alta, han sido dados de alta. Tenemos un paciente que se encuentra actualmente con el diagnóstico de sexo severo, siendo operado en el hospital Almenara. Lamentablemente, uno de los pacientes ha fallecido. Es un paciente de cincuenta y cinco años de edad que ingresó acá al hospital Grau, en un mal estado general, con trastornos de conciencia, presentando una herida con sujo constante en la región retroauricular, es decir, detrás de la oreja, producto de un golpe. Ahora, doctor Orellana, puntualmente, la causa de la muerte de esta persona de cincuenta y cinco años es un traumatismo encefalo-cranial grave. Pero usted menciona otro tipo de lesiones. Claro, el traumatismo encefalo-cranial quiere decir que es un golpe, ¿no? O sea, es un sexo en la cabeza. Un sexo severo. De acuerdo a la historia química, se registró una herida con sujo cortante. Una herida con sujo cortante se produce por el mecanismo de un golpe, ¿no? Probablemente es un con sujo cortante. O sea, no se registra en ningún momento el arma de fuego, ni tampoco lesiones en otra versión del cuerpo. Es una herida detrás de la oreja que lamentablemente acabó con la vida del paciente. Nos estaba informando, doctor, que había uno de los pacientes que estaba siendo operado. ¿Nos puede, por favor, dar mayores detalles? Sí. El otro paciente es el paciente que se encuentra en estos momentos en el hospital de Almenara, en plena cirugía, por un hundimiento cráneal, ¿no? Una hipertensión endocráneana que está siendo intervenida cirúrgicamente en estos momentos en el hospital Almenara. Un paciente de 37 años.